Hola, ¿qué tal? Yo soy Poderoso Sensual. En esta ocasión viene a la mesa de debate, de plática, nuevamente nuestro invitado, Agnar. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre el dibujo, los dibujantes, nuevas posturas, registros actuales y, bueno, añorar viejos maestros del dibujo del cómic. Poderoso Sensual, invitado especial, comenzamos. Muy buenos días, tardes, noches. Nuevamente con nosotros, Agnar. Agnar. Y bueno, como decía al principio del episodio, vamos a hablar de dibujantes. Todo esto sale porque recién vi el nuevo episodio de Arcosí, donde habla de dibujantes grosos italianos y dentro de sus referencias venía Guido Crepax, muchos más, Matotti y otros que no conozco, pero sin duda al estar viendo el video y ver la calidad, la potencia del dibujo, la potencia también en un blanco y negro, me hizo pensar los dibujantes actuales en dónde están, cuál es el nivel. Entonces, un poco para platicar de eso, estamos aquí con Agnar. ¿Qué te parece hoy día de los dibujantes? ¿Cómo definirías hoy al dibujante de cómic? Hija, pues yo creo que el nivel, sí, ya con las herramientas tanto tradicionales como las digitales, yo creo que sí ya hay un nivel brutal, ¿no? A comparación de los 60, los 80, los 90, ¿no? Y, pero sí, una palabra, no sé, yo creo que diversidad, ¿no? Podría ser. Yo creo que hoy podría yo más decir el dibujante que es practicidad. El dibujante actual es muy práctico. Yo siento que antes estaba este tema de oficio, este tema, tú ves en las entrevistas cuando ves a un Alberto Brescia, cómo él sí tenía ciertas intenciones y también un pensamiento casi artístico. Hoy, la verdad que muchos dibujantes son muy buenos, pero tienen esta mentalidad de trabajo. Es trabajo, es cumplir con la cuota, al final del día yo tengo que pagar cuentas y, bueno, qué mejor pago mi renta y me queda para unas cheves, cheves, ¿no? Y echarle el ajo. Sí, sí, sí. Entonces siento que hoy día el dibujante sí es muy práctico y creo que hay de todo, ¿no? Hay dibujantes que han estado evolucionando, han ido adentrándose a este mundo de la tecnología. Hay otros que nacieron así y, bueno, para ir poniendo en la imaginación, si ustedes tienen en mente a un dibujante como Cris Bacalo, que siempre será mi referencia, soy fan del maestro Bacalo, sí podemos ver cómo va evolucionando, cambiando y al principio es un dibujo muy inspirado en Wilson Kiewicz, en este ranco, con texturas, con profundidades, proponiendo, pero conforme va avanzando en su carrera, el dibujo va cambiando. A veces uno piensa que para mal, porque deja de tener estas cuotas experimentales y se empieza a adaptar a un estilo de dibujo, ¿no? Ya lo que vemos, vamos a brincar mucho en el tiempo para ver los cambios radicales de estilo. Ya en X-Men, en una primera etapa, tiene estos matices de lo que hacía, pero ya en X-Men se ve que cambia, porque llega el Amri Manga, ¿no? O sea, ahí ya vemos un cambio y si hoy vemos actualmente a un Bacalo, también influye mucho quien le entinta, hoy le está entintando a otra persona que ya no es este Towsen, y ¿qué era? Art Tivert, ¿no? Art Tivert, sus entinteadores más... Mendoza, hay uno que se llama Mendoza. Mendoza es el que está ahorita, pero sí ya es, es un entinteado casi de plumilla, ¿no? Los otros dos, Art Tivert y este... Towsen. Towsen es con plumilla y con muchos efectos y yo creo que su trabajo más fuerte de ellos dos, lo que hicieron en The Wishing Hour, ¿no? Donde el dibujo es brutal. Pero bueno, ocupo este dibujante porque es el que ha tenido muchos cambios de estilo y se ha ido mucho hacia un dibujo muy digerible, muy fácil, tan así que ahorita está dibujando Deadpool y Spider-Man, no porque esos personajes sean así, sino porque sí van orientados a un público muy, muy joven, entonces debe ser un trabajo muy fluido, ¿no? A mí me gusta cómo dibuja, pero es mi ejemplo, ¿no? De dibujantes. Entonces ya también aquí para poder un poco ya en contexto, tenemos a dibujantes muy padres como Jorge Jiménez, que trabaja todo en digital y se hace muy bueno, pero también tenemos otros dibujantes que tal vez ocupan la trampa de la tecnología y ya no es tan así, tan bueno, por así decirlo, ¿no? Es medio difícil meterse si es bueno o no porque parte del gusto. Claro. Y bueno, recién yo te mostré un dibujante que se llama Colo. El dibujo, el storytelling es muy bueno, pero a mí me deja ese sabor de boca, de que pudo haber hecho algo mucho más interesante, ocupando viejas técnicas de mano, de plumilla, de pincel y bueno, su historia creo tendría otro matiz. La historia es muy buena, estoy hablando de un, este, hoy es un día para morir, pero bueno, ya me viajé. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, no, sí tienes razón. Yo creo que a comparación de otras épocas, hay pocos artistas que si son muy, ven el dibujo del cómic como algo un poquito más, ¿no? Algo más artístico, ¿no? Sino simplemente, digo, y ahí está el ejemplo de Humberto Ramos en los 2000, ¿no? Que él constantemente aquí en México cuando le hacían entrevistas, él decía, este es trabajo, es chamba, es levantarte a tal hora, trabajar tantas horas y ya, ¿no? O sea, lo ve como un trabajo, pero él nunca, eso no está mal, sino que él nunca lo veía también como esta parte un poco más artística, ¿no? De decir, sí dibujo cómics, pero también trato de innovar en esto, propongo esto, ¿no? O sea, él lo veía es chamba y ya. Entonces, es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Muchos dicen, es trabajo y con este estilo me caso, me funciona y entrego ya. Y la verdad que Humberto ahí tuvo, no sé si suerte o la visión, quiero pensar que la visión, pero sí, sí, sí logró poner un poquito, dar un granito, ¿no? Porque llegó Humberto y de inmediato viste a dibujantes como el propio Quesada que se influenció, ¿no? Su personaje de Ash, el bombero de Quesada, está totalmente influenciado en el trabajo de Humberto. Y la verdad que es un trabajo de Quesada feo, siendo que Quesada venía de estar influido por la primer parte de dibujo de Mignola, ¿no? En esta gran historia de la espada de Israel, ¿no? Entonces, este, bueno, para también un poco, eh, confío en los estén viendo personas de vieja escuela, pero también jovenazos. Entonces, o sea, los chavales también decir que han, han, bueno, ahí tenemos un conocido que dice que hay péndulos, ¿no? Y dentro de estos péndulos también hay que ver cómo los estilos de dibujo más populares, por así decirlo, van influenciando, ¿no? Desde el principio tenemos a un dibujante como Jack Kirby, que tenía una voz propia, ¿no? Pero, bueno, tú estás más empapado de esa época. En la etapa de Jack Kirby, de Steve Ditko, que eran de alguna manera los, la segunda oleada, ¿no? De dibujantes, ¿cuál sería, o en esa época, cuál era como el registro, como el estándar del dibujante de cómic? En los años sesentas, pues yo creo que Kirby marcó mucho, mucho una época. El detalle de ahí es que venían atrás de él, o a la par, pues, este, Romita, por ejemplo, ¿no? Y yo siento que se influenciaron más de, 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 de Romita, o por ejemplo, Biusema, que de Kirby, ¿no? No sé si porque Kirby era más difícil, ¿no? Era más, ¿cómo le dicen ahorita más, este, feísta, ¿no? Feísta. Ajá, esa palabra, ¿no? Que dicen es, 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 es más feísta. Entonces, este, pues yo creo que ya después llega este ranco, que es como la siguiente evolución de Kirby, nada más que, entre comillas, menos feísta. Pero mucha gente sí se influenció, eh, 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 de Romita, de Biusema. Digo, después vienen Miladas, ¿no? John Barnes, todos ellos. Que si quieras o no, ahí traen un poquito de Romita y todos ellos. Entonces, eh, yo creo que por ahí va, ¿no? Y ahora estamos hablando de, eh, trazo tradicional, ¿no? O sea, el lápiz, la tinta, la regla. Digo, también en esa época, por ejemplo, la, la línea que definía el cómic, en esa época, por ejemplo, en, en Argentina, estamos hablando que ya también estaban ahí, eh, en la escena, personalidades como, eh, Solano López, como el propio Brescia, eh, Hugo Pratt. Entonces, ellos, a diferencia del cómic americano, traían un, un halo diferente, porque al final sus productos se vendían en, en Italia, ¿no? En, 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 en Francia. Entonces, también tenían, creo yo, ese matiz más artístico, por así decirlo, ¿no? Si tenían una posibilidad de, bueno, la, la industria era diferente, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Argentina. Pero ellos tenían más la escuela del claro-obscuro, porque allá no se tenía tan concebido lo que fuera el color. Entonces, con el blanco y negro tenían que dar profundidades, texturas, eh, atmósferas. Entonces, todo eso, yo creo, también va influenciando al tipo de dibujo, ¿no? Y también el tipo de historias, ¿no? Una persona como Germán Westerfeld, eh, provocaba que la, la, las imágenes de los dibujantes, pues, fueran otra cosa, ¿no? Entonces, eh, no sé si tú has visto, seguro que sí, por ahí hay un canal de YouTube, eh, francés, donde te muestran como tardeadas, por así decirlo, este, donde están dibujando, ¿no? Y de pronto te encuentras a un Moebius dibujando con un, eh, eh, Joe Cooper, ¿no? Eh, y un Hugo Pratt, y del otro lado, eh, 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 Busema, ¿no? Entonces, hacen un, tienen un, un cuadro atrás en blanco, y ellos empiezan a dibujar, uno hace algo, y el otro lo replica, y mientras están platicando de su día a día, la verdad que se ve increíble, ¿no? Ese trabajo. O sea, hay uno donde sale G.G. como Moebius. El papá, sí. Impresionante. Pero bueno, entonces, así es un poco el registro del, del tipo de dibujo de esa época. Vamos a brincar mucho, porque en los ochentas lo definió mucho este John Byrne, y yo creo en los noventas todavía más, ¿no? Pero en los noventas irrumpe alguien que es un, un, un grosso para muchos, para mí no, la verdad. Pero es Jim Lee, ¿no? Jim Lee llega y redefine muchas cosas, y le da una cara al dibujo de superhéroes. No, y aparte, estamos hablando que son los dos miles diez, y aún todavía la, 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 la sigue rompiendo el señor, y sigue siendo la influencia de muchos artistas todavía, y estamos hablando, como bien dices, de finales de los ochentas, noventas, dos miles, dos miles diez, y todavía sigue el señor rompiéndolo. Sí. Y bueno, para quien no lo haya visto, Jim Lee es el papá de dibujantes como, eh, Ger Capullo, y después sí fue ahí con McFarlane, y su mejor trabajo fue Spawn, y ya después estuvo ahí en Batman, ¿no? Sintetizando su carrera. Pues sí. Y bueno, un poco pongo esto, porque sí siento que cuando un dibujo es, eh, muy aceptado, de pronto se empiezan a replicar, no sé si las editoriales dicen, ah, este es el dibujo que está jalando, tú, Pedro, Juan y Carlos, dibujen igual, ¿no? Entonces, este, bueno. Yo creo que sí, porque acuérdate que en los noventas, eh, cuando entra Madureira X-Men, se sale, y parece ser que si era una indicación que el que llegue tiene que dibujar semejante a Madureira, o sea, a Merimanga, ¿no? Entonces cuando llegaba Calo, y llegan todas estas... No, digo, o sea, en el sentido de que empezó como a dibujar un poco más parecido a, bueno, más a Merimanga, ¿no? Sí, sí, ahí un poco... No a Madureira, no a Madureira, sino más a Merimanga, o sea, a lo que oyes lo que dices tú, ¿no? Que parece ser que sí había una, una indicación, ¿no? De que el que llega a este título tiene que dibujar así, porque por muchos años en X-Men dibujaban así, como si fuera Merimanga. Sí. Ahí tenía un, este, clon, este, Madureira, ¿no? Ah, Roger Cruz. Roger Cruz. El brasileño, que se lo acabaron al tipo, ¿eh? Pero él seguía dibujando como Madureira. Sí, ahorita ya no sé qué haga o cómo esté su trabajo, pero sí, yo me acuerdo que... Madureira, ah, no, pero ¿por qué dice Cruz? No, ya te dije... Ya, chao. Pero bueno, así va este, este rollo dibujístico. Y después ya, más este, más para acá, yo siento que la tecnología sí irrumpe y permite que, que, que todo sea diferente, ¿no? Ya, creo yo que antes los dibujantes se esforzaban por tener un estilo definido, algo que los caracterizara, algo que fuera su, su sello. Y ya con la tecnología eso cambia, ¿no? Y ahí entra en escena, pues, otra escuela, ¿no? Sí. No, y es que también, quieras o no, como, como la entrada de esta parte digital, quieras o no, es el color, ¿no? En los 90, ¿no? Cuando la rompe y ya el color te daba, obviamente, el digital ya te daba esta cosa de, 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 de los metales, colores muy brillosos, entonces, quieras o no, muchos dibujantes empezaron a dibujar ya, eh, pensando en el color, ¿no? Y de, no acabo aquí, que lo arregle el color, ¿no? Entonces, creo que es como la pequeña entrada del, del, del digital ya al mercado, ¿no? Sobre todo el Yankee, ¿no? Sí, digo, para esta época ya, eh, la escuela argentina ya, pues, ya estaba en otra cosa, ¿no? Del, del último, siento, ¿no? Sin, 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 sin estar tan clavado en, en todos los dibujantes, no quiero excluir a alguien, pero siento que personalidades como el gran Carlos Meglia, es esta última, o representa esta última oleada de, de grandes dibujantes argentinos. Sí. Que, si bien su dibujo también ya cambia mucho, es muy caricaturizado, por así decirlo, contiene y mantiene todavía esta, esta escuela argentina narrativa, ¿no? Sí. Esta, esta parte también de, de jugar con claroscuros, que es muy, muy, este, por ejemplo, ¿no? De Solá, de, de Muñoz, ¿no? Muñoz. Entonces, eh, del propio Rizo, ¿no? Que ellos vienen también influenciados y inspirados de Hugo Pratt y del gran Brecha, ¿no? Entonces, siento que, bueno, aquí van como, como esos últimos grandes dibujantes. Eh, y ya después siento que viene un gran boom de tiras cómicas en Argentina y se empieza a perder ese tipo de dibujo, ¿no? Tan, tan clavado en tintas, en profundidades. Y como dices, mientras el dibujante americano experimente y explota con la tecnología jugando más con los efectos. Por ejemplo, otra vez hablando de, de Humberto, este, Estudio F, ¿no? Lo último que hizo en Crimson, está, está muy padre, ¿no? Sí, no, e inclusive, eh, cuando todavía aún seguían siendo Estudio F, yo creo que eran de los poquitos estudios, eh, que te proponía un color interesante, ¿no? Porque no eran, no nada más, eh, las plastas, los brillos y ya, ¿no? Que por muchos años fue así, ¿no? Y había más que, eh, beneficiar al dibujo, siento yo que como que lo, lo, lo hacía, este, perderse, pero Estudio F, efectivamente, ¿no? Tenía ahí algo. Cuando se deshace es cuando ya, yo creo que como que se va el carajo. Sí. Y, bueno, ahí también cuéntanos más de esta nueva etapa, donde empiezan a haber personalidades como Emma Ríos, ¿no? Por ejemplo. Sí, en, que es como mediados de los dos miles, eh, cuando llegan varios españoles a, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que es cuando, eh, se empiezan a ver a Emma Ríos, a Marcos Martín, a... Este, ¿qué más? De Viraja. Ajá. Eh, Javier Pulido. Hay varios más, que yo no recuerdo sus nombres. Que creo que le vienen a dar como un aire fresco, ¿no? Una bocanada de aire fresco esta, eh, que ya se venía como, como dando los últimos, eh, eh, vistazos de la mirimanga, ¿no? Porque también ese como que se va yendo, ¿no? Se va, se va diluyendo. Y ya deja de haber también, ¿no? Muchos exponentes de ese estilo, ¿no? Sí, sí, yo creo que también eso es importante, ¿no? Como decía de los estilos que se van marcando porque van siendo moda, yo oí en la mirimanga, el tipo de dibujo de, 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 de madureira que es el, el, el crisol, eh, sí ya lo ves y sí tiene esta cuota ya de, de viejo, de pasado, de que ya fue, ¿no? Si un dibujo actualmente así, sí, sí, sí ya lo ves con, con cierto, no, no quiero decir que mal, ¿no? Pero sí es como, como dicen que los, eh, muchas historias de los noventa son hijas de su época, el dibujo igual, ¿no? Es muy característico de esa época, ¿no? Y bueno, lo que dices ahorita de todo este boom de, de españoles, que yo ahí me gusta mucho porque hay, hay algo que los une, ¿no? Hay una sutileza que hace que, que todos estén como en el mismo eje, pero al estarlos viendo cada uno, cada uno trae su, su lenguaje, ¿no? Entonces eso es lo, lo muy padre y que muchos también ocupan ya la tecnología, ¿no? Ya, yo creo que ya conforme pasa el tiempo, eh, ya los dibujantes no nada más son gente que quiere hacer monitos, sino de pronto ya son arquitectos, ya son diseñadores, ya son personas que tienen, pues ya otra, preparación y que además tienen la pasión, y yo creo que ahorita a los españoles le han dado, como bien dices, una renovación, ¿no? El cómic, y tan es así que siento yo, como tú también lo mencionaste, ya está pegando en el tipo de dibujo europeo, ¿no? No, y además, ¿no? Afortunadamente todos los españoles han trabajado con buenos escritores y con buenas historias, entonces eso, eso quieras o no, le da más exposición, ¿no? Que si estuvieran en un título que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Bueno, afortunadamente han estado en títulos buenos, entonces ahí obviamente es donde los ven y se los jalan a proyectos más grandes, entonces hasta eso también han tenido esa oportunidad de tener buenas historias que dibujar. Ajá con el, ¿cómo se llama este? Iron Fist, ¿no? Y de ahí Hawkeye, bla, 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 Emma Ríos también, sí, exacto. Y bueno, por ejemplo, ahorita de esos autores españoles, ¿cuáles serían actualmente, no sé, tres o cuatro o cinco títulos que tú nos quieras comentar, que ahorita están calientitos y que uno dice, checa, checa lo que te estoy diciendo, checa ese título. Bueno, de Aja, de Seeds, de Dark Horse, con Anno Seti, Emma Ríos, Miro, de Image, y Javier, Marcos Martín, por ejemplo, lo que está haciendo con Pan en síndique, con Brian Gay Bond, que es el que está haciendo, bueno, lo más reciente es el de Barrier. Ese, fíjate que yo no le había entrado a este dibujante, y Barrier le ha entrado poco a poco, quiero, como ya bien dije, entrar a la saga, pero sí, por los lados, y ese de Barrier me gustó muchísimo, ¿no? También cómo van narrando, cómo juegan con la posición de la hoja, para, nada más es voltear la hoja y le dan otro ritmo, ¿no? También te presentan viñetas más alargadas de lo normal, porque ya el formato te lo permite, y está muy padre, ¿no? Entonces sí, sí, Barrier, es una buena propuesta. Sí, digo, hay que esperar, ¿no? Lo que espero yo en 2019 venga Emma Ríos, Marcos Martín, Javier Pulido, todos ellos, Pepe Larraz, que también él llegó a venir a México. Fíjate que, por ejemplo, ahí hay otros dibujantes que no solamente son españoles, pero también ahí tienen su foco. Ahorita se vienen rápidamente dos, es Frank Anvila, y este otro Sorrentino, ¿no? Sorrentino, sí, sí, sí. Entonces también ellos tienen muy buena propuesta, y, por ejemplo, pregunto yo, que estos dibujantes, ¿qué tan diferente hacen las cosas cuando es algo para una, un trabajo para alguien grande como Marvel o DC? ¿Qué tanto cambian su registro, son libres cuando ya hacen cosas para ellos? ¿Sí se ve mucho el cambio o mantienen ese mismo nivel? No, yo, bueno, al menos yo los que sigo, porque no sigo a todos, pero los que yo he seguido como Emma Ríos, tú ves lo que hace Marvel, y de pronto ves lo que hizo con Pretty Daily, y dices, no, es que aquí está brutal, porque pues aquí no tiene ninguna cadena, ninguna indicación editorial de no le hagas así, tantas viñetas por página, bla, 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 David Dach es otro, que si en Hawkeye tú lo veías buenísimo, otra de Seeds, está brutal. Yo creo que sí. Sí, cambia. Sí, sí, sí. Y bueno, un poco en el tema esto del dibujo, del dibujo mainstream, actualmente acaba de salir un título, es de Batman, de Azarelo y Bermejo, y ahí hay todo un rollo, un tema por el, la batipinga, batipinga entra en acción, por ejemplo ahí a nivel, y bueno, también viene otro con este Sean Alexander, no, perdón, sí, Sean Alexander, no, es el Spawn, Sean Morphy, el de White Knight, exacto, que también ahí dice, bueno, pero es que yo puro europeo, entonces ahí son dos temas de imágenes con censura, este, bueno, ahí tú qué opinas en relación a estos dibujantes, se están atreviendo, porque como ellos consumen cosas europeas, ellos quieren dar esa apertura, o son cosas que hace la editorial para vender, o qué está pasando ahí. Pues mira, para dar un contexto rápido, se supone que abren el sello Black Lab, que es un sello como si fuera Vértigo, pero para el mainstream, para DC Comics, el universo DC, en el que ellos iban a hacer historias, los escritores historias, que no tenían que ver con nada, con la continuidad, y sin censura, iban a tocar temas adultos, e iban a hacer, o van a hacer, porque son varios, cómics para, totalmente para gente mayor, o sea, por eso te digo que era como un DC Vértigo. Aquí el problema es que, cuando sale el White Knight, de Sean Morphe, ese fue antes de ser Black Label, y enseña las teclas, esta, este, Harley Quinn, y de pronto sale este, ya bajo sí, de Black Label, el de, el de Dammet, de Rizzo, de Azarelo, y Bermejo, sale Pat Penis, y dices, entonces, ¿dónde está esta cosa, de que nada, de censura, que temas adultos, entonces, yo, yo creo, yo creo, que eso ya es más de DC, ¿no? Esta cuestión, mercadológica, de, de, decimos esto, para que la gente se emocione, sobre todo la vieja guardia, ¿no? Y ya cuando sale al mercado, resulta que, hacen todo un desmán, como todo esto que ha pasado, pues para que genere, mucha noticia, de hecho, en Estados Unidos, ahorita, quién sabe, en cuántos noticieros, tanto de revista, como de noticias, sale la noticia, del Bad Tenis, o sea, ya se hizo así, la noticia, de que si tú eres, un, eh, ¿cómo se llama?, el lector de cómica, tienes, pero si eres eventual, vas a ir y lo vas a comprar, entonces, al final de cuentas, son ventas, sí, o sea, en su momento fue importante, la muerte de Superman, yo diría, es la batipinga, y lo peor de todo, que es lo lamentable, que es bajo morbo, ¿no? Porque ni siquiera es, como te comentaba, ni siquiera es de que, la historia está buenísima, el arte de Bermejo, está brutal, o sea, no habla nada más que, del Black Penis, y dices, bueno. No, y por ejemplo, aquí en México, se presta para que, algunas tiendas, hagan su agosto, ¿no? Claro. Fantástico. Entonces, bueno, ahí, ahí también es un tema, ¿no?, en cuanto a dibujantes, y, eh, sí siento que muchos dibujantes, están, amarrados, a ciertas, exigencias, que la, la editorial da, ¿no? Pues lo dijo, Meglia, ¿te acuerdas? Que nos lo dijo, de Superman. Exacto. ¿Cómo dijo? Estos hijos de Uta, tienen a Superman, Sí, tienen encadenado a Superman. Sí. Este, pues bueno, hasta ahorita, es como, como lo calientito, digo, todo esto, como repetía hace rato, es por ver estos registros, ¿no? De que antes yo sentía o veía que había muchísimo más mano o esfuerzo u oficio en el dibujo y ahora sí la herramienta permite que sea muy fluido y también el tipo de lectura de historias que sea muy dinámico, ¿no? Por tanto ya, a veces ya no es tan necesario hacer tantos ciudades o, o hacer muchas perspectivas, porque también está mutando mucho el tipo de narración, ¿no? Por lo que decía, que ya hay gente de diseño, arquitectos que ya son más sintéticos, ¿no? Entonces están mutriendo al dibujo en general. Y bueno, ahorita sí, para ir ya cerrando y ya que platicamos hasta de la actualidad con el batipo, el gancho, este, ¿cuáles serían ahorita tus cinco dibujantes? Entonces, pues que te llaman la atención ahorita, esos cinco dibujantes que tú estás al pendiente de su trabajo, no con esos son tus cinco favoritos, ni del todo los tiempos, sino esos cinco dibujantes que, o puede ser, ¿no? Que tú ves algo y nada más por él dices, no, es que este debo de tener. Mira, a mí me gusta mucho todo lo que hace, sobre todo ahorita en Image, Emma Ríos. A mí me gusta mucho, mucho lo que hace Emma Ríos. Todo lo que saque, yo estoy al pendiente. El que sigue es este Mitch Ralls. Me gusta mucho, él dibuja totalmente en digital. Pero me gusta porque propone muchas cosas, o sea, lo que hace, las herramientas que le da la computadora lo maximiza. Eso me gusta mucho de Mitch Ralls. Jorge Jiménez es el otro que me gusta mucho. David Aja también es alguien que me encanta lo que hace. Y el último, pues podría ser, me gusta mucho, ya un poquito regresando a la vieja escuela, que lo hace a manos, en tintas, en sucio de las manos. Gary Frank, el que ahorita está dibujando, Doomsday Clock, también él está dibujando a un nivel brutal. Pues mira, sí, sí, yo creo que esos que tú dijiste coincidirían con David Aja, ¿no? Yo ahorita estoy tratando de entrarle, de pronto como que tengo etapas, ¿no? Ya ahorita estoy cerrando mi etapa de Mike Alred, de los Alred en general. Y es que ya se van juntando, ¿no? Ya llega un punto, tú lo pusiste ahí en la mesa, de decir, es que tomas uno de cada título y parece que es lo mismo, ¿no? Yo sí estoy cayendo, creo, con Alred en eso, ¿no? Entonces ya quiero ahorita dejar un rato que se refresque para después ver otra cosa y decir, wow, ¿no? Bueno, uno que yo nunca voy a dejar, que siempre, o sea, él hace un, no sé, el diseño del mantel del Bips, yo lo voy a comprar, a conseguir, Chris Bacalo. Chris Bacalo lo que haga, ya sea en su edición americana, casi siempre trato que sea así, con su edición mexica, este, tengo, tengo, de, yo puedo decirte que de Bacalo, de todas sus etapas, de todo lo que he dibujado, tengo algo. Por ejemplo, X-Men no tengo todo completo, pero sí tengo varios. Lo que hizo en Zatman, lo tengo, ¿no? Y hay títulos que nada más él dibuja un número y ese lo tengo, no me interesa más. Entonces él es uno de los que siempre voy a seguir. También ahorita estoy renovando porque Farrell Derringpole sí me gusta mucho, pero ya está llegando como a esa zona, entonces ya está como abriendo espacio a una nueva adquisición. Y bueno, ahorita un dibujante que me ha estado gustando mucho y yo creo a ti también es Ralph Mayer. Ralph Mayer que está ahorita en Undertaker, es un cómic de Western, una bebé, y que previo a eso estuvo haciendo algo que se llama Asgard, ¿no? Entonces su dibujo es muy, muy, muy padre. Él también tiene toda esta cosa de vieja escuela, de dibujar con pincel, meter acuarela y cosas increíbles. Y bueno, de otros dibujantes también ahí de ese tipo de cómic europeo, Alex Alice, a mí me gusta muchísimo cómo está trabajando. Él se va viendo su evolución con cada título. Él es de los dibujantes que sí por el título adapta o propone un estilo de dibujo. Entonces eso está muy padre. No sé qué tanto tenga él de digital. Por ejemplo, en esta última etapa él está haciendo una especie de estudio de trabajo de Miyazaki en este cómic que se me fue el nombre de la torre de las estrellas. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Pero está muy padre, ¿no? Lo que vimos en Siegfried es también muy, 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 muy de la escuela del bebé. En este tema un poco Disney, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces él cambia mucho sus registros. Y otro que es vieja escuela, pero recién yo empecé a consumir trabajo de él, es Guy Davis, ¿no? Por ejemplo, ahorita vi, tuve la oportunidad de ver este... ¿Cómo se llama? De Maki's y es brutal el dibujo, es, es, no sé, es muy bueno, ¿no? Tal vez no posee tantas plastas, pero tiene una cantidad de detalles, de expresiones que está muy bien. Y ahorita alguien que me está interesando mucho es Colo, Jesús Colominas. Yo con él tengo esta, en realidad no tiene él mucho trabajo, pero es el único cómic que yo tengo, el de un día después. Hoy es un día, bueno, para morir. Y me gusta mucho su anatomía, me gusta mucho la parte de texturas que hace, me gusta su narrativa, pero la mano, el registro, el color, no me termina de gustar. Quiero ver más historias para ver si ya agarró así y su estilo, o si va cambiando, o qué. Porque The Comic nada más tiene tres, ¿no? Entonces, igual vamos a esperar que más, este, ya no sé ni cuántos voy, pero ya aquí, con estos nada más, ¿no? Sí. Entonces, este, pues no sé, ¿algo más que quieras agregar? Pues yo creo que, digo nada más para, para como comentario, este, yo creo que todo lo, porque el dibujo digital no todo es tan malo, ¿no? O sea, hay unos que sí, creo yo, potencializan lo que la herramienta puede y no esconden errores, ¿no? De anatomía o, 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 este, o, o, hacer más rápido su trabajo, ¿no? Sino que, creo yo, hay unos que sí, potencializan la, 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 la cinta y la, la tablet donde dibujen y, 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 y sí, hay buenas propuestas, ¿no? Sí, señor. Solo que, solo que hay que buscar y, y como todo, ¿no? Te puede gustar o no te puede gustar, pero ahí está, ¿no? No, alguien que ocupa muy bien, tú lo dijiste ahorita, es Jorge Jiménez, ¿no? Es espectacular lo que él hace, la verdad. Recién vi un cobra, lo que viene de JLA, y quise ir corriendo por él, pero ahorita dije, no, porque no quiero anclarme a una grapilla, ¿no? El este, digo, nada más para comentarlo, el ladrón y el topo, ¿el es todo digital? Sí, 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 y como bien dices, no es el talento ocupando la herramienta digital, ¿no? Entonces, también, ya tal vez después estaría bueno hablar como más enfocados en dibujantes digitales, ¿no? Para ver un poco, pues bueno, los que, como todo, ¿no? Hay, hay, hay picos de cresta y hay personas que igual no brillan tanto, ¿no? Claro. Entonces, ahí hacer, este, más, clavarnos más en ese sentido de dibujantes digitales, ¿no? Por darles un nombre, ¿no? Pues bueno, hasta aquí esta, esta pequeña charla, este pequeño video, este, confío que les haya gustado, si llegaron al final de este capítulo, muchas gracias, si tienen comentarios, si tienen dibujantes que mencionar, y sobre todo también, este, damos a conocer nuevas propuestas, pues con todo gusto aquí estamos para leer eso, y pues bueno, muchas gracias, este. Gracias por la invitación, de nuevo. A mí me pueden seguir en Instagram, como Poderoso Sensual, a ti no te pueden estar siguiendo. Sí, no, ahorita no tengo ninguna red social. Bueno, ya aproximadamente que abra su cuenta, estará ahí para que también conversen, y pues hasta aquí, un gusto, gracias, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!